Buenas a todos, aquí Xiuul, quieren vuestras televisiones del coche ¡Oh Dios mío, sales entero! Y ya sabéis que significa eso, T-O-R-N-E-O, torneo Xiuul, pero no ves que los torneos no le gusta a nadie Bueno, ya sabéis que suelo hacer torneos bastante raros y esto no va a ser una excepción Aquí voy a seguir haciendo torneos raros Y este torneo va a ser gracias a vosotros, porque vosotros vais a decidir el arma ¡Estás vuelto loco! ¿Eh? Xiuul, espabila, espabila No, no me he vuelto loco, joder, no me he vuelto loco Lo que pasa es que vais a decidir vosotros el arma y vais a... a ver, os voy a explicar las normas, más o menos Vosotros vais a elegir el arma y la arma más votada, la idea con más likes que tenga, por ejemplo, yo podéis poner en los comentarios Podéis poner, por ejemplo, a Tomahawk y el que más likes tenga haré el torneo con ese arma Ya sea Tomahawk, ya puede ser la pistola, ya puede ser ese Q-Toner, ya puede ser ya cuchillo, como queráis Y el que más votos tenga, será el que saldrá Y haremos el torneo con ese arma, os guste o no, hay más Y encima, por sorpresa, por si hay mucha gente que dice Hijo puta, no voy a poder... no voy a poder participar, por ejemplo, lo haces mal Lo voy a hacer un sábado por la mañana Así que encima, los que no podéis, eh... votar, hacerme caso Eh... suscribiros a mi canal Dar a like a este vídeo, por Dios Para que así saber cuánta gente va a participar Y dar a like a los comentarios con el que queréis El que más os guste, por ejemplo, si queréis votar a Tomahawk o lo que sea Poned los comentarios y el comentario que más likes tenga será ese arma con el Sara Lo explico por si acaso te ha quedado alguna duda Que no soy tonto, Exil Pero si tú eres Exil ¿Tú estás loco o qué? Así que nada, ya sabéis Eh... suscribiros a mi canal Dar a like Eh... agregarme a la cuenta Exil Kill Y dejar abajo el arma con el que pensáis que el torneo volaría más Y ya sabéis, el que más likes tenga, haré el torneo con ese arma Así que nada, a votar, pasarlo bien y... ¡Hasta la próxima!